Nos fuimos hasta el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano a hablar con las chavalas y chavalos que participan en Proyecto 17 acerca de su experiencia en este reality. Bueno y ahora estoy en el área de maquillaje donde los chavalos ahí se ponen un poquito de retoque. Adriana, ¿cómo estás Adriana? Hola René, muy bien, aquí terminando de arreglarme ya para comenzar el concierto. Ay, Proyecto 17, ¿qué ha hecho hasta ahorita para vos contarme? Créeme que Proyecto 17 ha sido un gran paso enorme, me ha hecho crecer como persona y estoy súper emocionada. Vamos a ver, voy a dar todo lo mejor de mí y esperando que les guste. Proyecto 17 surge como una iniciativa de dos generaciones con la intención de promover el arte joven y que a través de ese arte se pudiese hablar de toda una serie de problemáticas que afectan a la juventud. Esta es la tercera temporada de Proyecto 17 y en esta ocasión es parte de una iniciativa más grande llamada Alianza por la Equidad que tiene como una intencionalidad promover relaciones equitativas entre hombres y mujeres, particularmente jóvenes. De humo, como dicen, porque he aprendido muchas cosas que ya estoy implementando en mi vida con las temáticas que hemos abordado aquí. Y pues ahorita en este concierto me va a tocar cantar una canción de Alejandra Guzmán, mira, a roquearse ha dicho. Estamos invadidos de música que transmite una serie de valores llenos de estereotipos, de prejuicios alrededor de la sexualidad. Entonces, uno de los grandes retos que tiene Proyecto 17 es poder analizar esas temáticas y que los chavalos también puedan devolver algo diferente. Ahorita está a punto de iniciar tu presentación. Contame cómo te sentís. Nerviosísima, caramba. Nerviosísima. Los nervios de punta. ¿Qué les aconseja a todas las chavalas de que se da miedo lanzarse a la música y sobre todo informar? ¿Qué les aconseja? Chicas, háganlo. No importa. Háganlo todo, todo, todo. La música es algo que les puede cambiar la vida por completo. Cuando yo escuché Proyecto 17 y que iba a haber las audiciones para entrar al proyecto, entonces yo me aventé, no mucho por el canto, sino más que todo por el contenido. He crecido mucho como artista, como persona. Estoy muy agradecido con los profesores por todos los conocimientos que nos han transmitido y pues espero dar lo mejor esta noche. Este año está chiva la competencia. Les deseamos éxitos en esta sobreexperiencia que están teniendo. ¡Gracias!